Que Dios te bendiga mucho, muchísimo en este día, que Dios bendiga todas las áreas de tu vida y el cielo se abra para bendición y para favor de Dios. Hablaba con una persona hoy y me decía, yo la verdad que cuando me salí un poco de las cosas de Dios, caminé mal y me empezaron a ir mal las cosas. Empecé a tener problemas, empecé a tener luchas, se enfermaron mis hijos, me pasó algo en lo económico. Dios me castigó, me dijo. Y entonces me puse a pensar específicamente por qué lo dijo y entonces te quiero compartir acerca de Dios castiga o no castiga. La verdad nos enseña, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo y que Él nunca va a tener por inocente al pecador. Dios nos enseña que Dios en su justicia es severo, pero también Dios enseña que siempre su gracia y su misericordia van primero, van adelante. La Biblia cuando describe a Dios dice que Él se deleita en hacer misericordia, se deleita en perdonar a las personas. Por eso Él nos enseña que seamos como Él y seamos perdonadores. Entonces, ¿Dios puede castigarnos por algo? Si me dejo de portarme bien, me va a ir mal. ¿Dios me va a castigar por eso? Mirá, Dios es santo, es eterno y sabe que somos imperfectos. Pero Él envió la gracia de Dios que es un regalo no merecido de perdón para aquellos que creen en la obra de Cristo. Entonces, no es que Dios pasa por alto o hace la vista gorda a nuestros pecados, sino que lo que Cristo hizo trajo perdón para nosotros y la pureza de Él es la que Dios usa para bendecirnos como si nosotros no hubiésemos pecado. Entonces, la fe recibe la gracia de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿qué pasa si alguien que está bajo la gracia decide aprovechar la gracia y el perdón de Dios para empezar a cometer pecados? Y decir, voy a llevar una vida a mi estilo y no al estilo de Dios. No estoy hablando del que está imperfecto, pero con toda su fuerza trata de caminar bien. Estoy hablando del que decide empezar a salirse. Lo que sucede es que le empiezan a pasar cosas malas, pero no son que Dios se las está enviando, sino que cuando nosotros elegimos caminar por un camino diferente al que Cristo nos estableció, nosotros nos salimos del paraguas protector, que es la gracia que está sobre nosotros, y entonces las personas empiezan a sufrir los ataques del diablo. Aquí el diablo no te enfermaba, cuando saliste sí puede tocarte y enfermarte. Aquí estabas bajo la palabra que dice entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, pero cuando te saliste entonces el diablo trae la maldición y lo que trabajas en vez de darte buen fruto te da cardos y espinos, dice la palabra. Así que ese es un tiempo en que las personas se dan cuenta de que las cosas no están bien y vuelven, y a veces dicen Dios me castigó. No, no es castigo. Lo que sufriste es la consecuencia de estar fuera de la voluntad de Dios, fuera de la protección de la gracia al tomar tus propias decisiones. Ahora, si la persona sigue caminando en ese camino, no solo le va a pasar eso, sino que va a ir perdiendo lentamente su fe y hasta puede perder su salvación. ¿Y sabes qué va a ocurrir? En ese momento vas a sufrir algo que es el juicio de Dios. La Biblia habla de que Dios envía juicio. La Biblia dice cosa fea es caer en manos del Dios vivo. Entonces, una persona que decidió directamente darles la espalda a Dios y caminar en ese camino, va a recibir el castigo del cielo que corresponde por su pecado. Número uno, no va a entrar al cielo. Número dos, vivirá experiencias terribles aquí en la tierra, porque el juicio de Dios es horrendo. Entonces, número uno, el que camina en la voluntad de Dios está cubierto por el amor de Dios. Alguien se salió porque fue medio obstinado en algunas cosas. Dios lo sigue amando, Dios lo sigue cubriendo con su gracia, pero se sale de la protección, de la coraza de justicia. Y entonces el diablo comienza a aprovechar esa rendija o esa puerta abierta para poder entrar. La fortaleza de Dios en Cristo es impenetrable, pero tu mal camino abrió una puerta y el diablo comenzó a dañarte. Pero si alguien sigue y se obstina contra Dios, quiero avisarte que hay juicio del cielo. Dios sí castiga, pero a los hijos de Dios les da muchas oportunidades para que vuelvan a Dios, para que siempre caminen con Dios. Así que te animo a que nunca le des la espalda a Dios y que sepas que cuando Dios te da dirección de qué hacer y cómo portarte, Él lo está haciendo para que estés caminando en territorio protegido y para que estés en bendición. Que Dios te bendiga.